Ese albur ya lo perdí Por no saber barajear ¿Quién me lo mandaría a mí Con dos barajas jugar? Sí, porque me ven chiquito Piensan que no sé de amor Yo soy como el juizachito Creciendo y echando flor En el juego del albur Le fui al dos y vino el tres Mi suerte será la mala O el mundo andará al revés ¿Qué tendrán esos ojitos? Porque me miran así Contentos con otras caras Y enojados para mí Ya con esta y me despido Ya me voy a retirar Ay, les dejo el gallo herido Que lo acaben de matar Ya con esta y me despido Con sentimiento y dolor Esta canción que les canto Es el nuevo albur de amor Es el nuevo albur de amor